El Perú está lleno de historias de superación y éxito, de gente que no se ha achicado frente a las complicaciones de la vida y ha logrado salir adelante con esfuerzo, valor y harta paciencia. Señores, buenos días de cuarto poder. Señor Carlos Hidalgo, de igual manera usted, qué bueno de visitarme, porque usted me está visitando. Porque quiero conocer su historia. Muy bien, señor. Acá voy a contar mi historia, cómo he sido ahorrista. Antes de ser más sincera, ahorrista, cómo he sido, todo, todo, mi testimonio. Acá yo trabajo en esta teja, lo que hacemos, porque Cusco y todos, con todo lugar, llevamos esta teja para que se hagan su casita. Esto es mi trabajo de mí. A ver, vamos. Y caso de Fausta Chalco, una cusqueña de aquellas, respalda muy bien esta afirmación. Y mi persona que soy aquí, ya no temo entrar al banco, porque ya me suelto ya, donde sea, entro como a mi casa al banco también. Pero anteriormente no sabía esas cosas, tenía miedo, tenía, no sé, temblaba todavía para entrar a algunas oficinas. Ahora soy otra mujer, ya no soy la misma mujer que he sido antes. Fausta está llegando a los 40 años, tiene tres hijos y un porvenir que se muestra auspicioso en su natal Pinipampa, en el distrito cusqueño de Andahuaylillas. Ella pasó en poco tiempo de ser una madre beneficiada por el programa social Juntos, a pequeña empresaria de proyecciones. Todo gracias a su propio esfuerzo y a un empujoncito profesional para que conociera los beneficios del sistema financiero peruano. Yo me he convertido en un ahorrista cuando vino el proyecto Corredor Puno Cusco. Anteriormente no sabemos cómo era el banco, qué era el ahorro, qué era el sistema financiero. Todo comenzó con el proyecto de desarrollo del Corredor Cusco Puno, que entre otras cosas busca fortalecer el mercado de servicios financieros rurales. Fausta empezó, como tantas otras madres campesinas, desconfiando del proyecto. Sin embargo, rápidamente entendió que ahí tenía una oportunidad. Yo comencé a ahorrar el año 2005, el 9 de diciembre. Hemos entrado al banco, a Caja Credinca, porque Caja Credinca, la caja nos había aceptado porque las otras cajas no nos aceptaron, porque con estas mamás voy a fracasar, dijeron, dicen las cajas. Entonces entramos, yo mi persona asustada, esta caja Credinca entré. ¿Qué será esto? ¿Quiénes serán estos? Haré, haré bien, estaré ahorrando bien, aperturaré bien. ¿Ahora qué voy a hacer? A veces nuestro facilitador nos llevaba. Ay, Fausta, acá es 100. Yo, tontamente mirando en la caja. Entonces, el 9 de diciembre hemos aperturado con 100 soles, hemos comenzado. Luego de algunos años de paciencia, los resultados aparecieron por sí solos. Yo empecé con 100 soles ahí, aperturado. ¿Y cuánto tienes? Ahorita tengo, tengo dos cuentas tengo, cuenta corriente y plazo fijo tengo. ¿Y cuánto tienes en ambas, señor? Ahorita tengo en cuenta corriente, tengo 2.500. ¿Y ahí está? Tengo 5.000 soles. Sí, tengo eso, tengo. ¿Te está yendo bien, digamos? Sí, me está yendo bien, porque prácticamente en la mano lo tenía la platita, lo gastaba, pues. Hay veces, de repente, mis hijos se lo levantan o puede ser mi esposo se lo lleva. ¿Cuánto al total que ganas al mes lo mandas al banco? Yo al mes, al mes yo me ahorro a veces 200. ¿200 soles? 200 soles. Hay veces 100 soles, de acuerdo a lo que tengo. De trabajar de sol a sol y gracias a los beneficios del ahorro, Fausta tiene ahora una pequeña empresa dedicada a la confección de Texas, que ella misma traslada a distritos no solo de su Cusco querido, sino también de Andahuaylas y Ayacucho. ¿Por qué Texas? Porque esto era nuestro trabajo. Entonces, realmente ahora, con esta mira que usted ve, este trabajo para mí ha sido un trabajoso. Entonces, ahora, como vuelvo a decirlo, ya trasbordo teja. Todo en un camión que compró, claro está, con sus ahorros. Este carrito está cargado con tejas para llevar esta tarde, a las 3 de la tarde, va a entregar a una obra. ¿A dónde se va a ir? Hay una comunidad más allá de Urcos, es Keohar, se llama. Ahí está. Apilas las tejas y luego las mandas para donde te piden los clientes. Cuando me piden los clientes, lo mando. Anteriormente, como vuelvo a decir, pues trabajaba así, para ser ahorrista. Pero ahora ya no estoy, casi ya no estoy trabajando poco, sino con la gente ya estoy trabajando. O sea, ya tienes empleado. Ya tengo ya empleado prácticamente, solamente llevo nomás ya las de transbordo. También tiene una bodega de abarrotes en su centro poblado. Señora, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pero no solo eso, Fausta quiere que otras mujeres como ella transformen su vida. Ahora también es una promotora activa de una caja rural cusqueña. Trabajo acá como mujer rural. Nunca pensé llegar a una institución que puedo trabajar. Soy simplemente una mujer rural sin ser profesional. Acá yo estoy acá con Caja Credinga. Gracias a este proyecto Corredor Puno Cusco, si no hubiese participado en esas capacitaciones, de repente mi persona no estaría aquí. ¿Cómo así llegaste acá? ¿Qué pasó? Yo llegué mediante que, yo soy en mi grupo, he sido líder, líder financiera he sido yo. Por eso entonces yo llegué acá. Me hicieron llamar acá la administradora de Creding, que esa vez estaba en Cusco todavía. Me hicieron llamar y entonces, sin pensarlo dos veces, como ya estuve bien capacitada, ya estuve de lo que era miedosa, ya estuve bien. Entonces, sin darme vuelta ya, voy a trabajar, dije, voy a trabajar con las mamás. Mediante intensas sesiones de asesoría, ella les explica a las mujeres de su zona los beneficios del ahorro. Bueno, compañeras, buenos días. Señora Presidenta, buenos días. Buenos días, buenos días. Ustedes saben, porque nosotros, soy promotora de Caja Credinga y saben que cómo depositamos, para qué nos ahorramos. A veces no nos entendemos y por eso ahora vamos a recordar cómo es el sistema financiero, qué es el ahorro. No sé dónde este título lo pondríamos para capacitarlos, ¿no? El Estado autoriza, fiscaliza, evaluan que hay que nada. Superintendencia, Banco Central de Reserva, ¿qué cosa hace? Para ir y que colqueta ruan. Este fondo de seguros cubre a nuestro ahorro. De repente Caja Credinga se incendia, se pierde, pero este fondo de seguros, nuestro ahorro, nos devuelve. Hace unas semanas, Fausta junto a otras mujeres emprendedoras del Perú rural, llegaron hasta Lima para contar sus experiencias a representantes de instituciones bancarias y cajas de ahorro y crédito de Lima. El testimonio de Fausta se llevó las palmas de todos debido a lo siguiente. Su esposo, machista como muchos, no quería que su mujer ahorre. Y Fausta se atrevió a dar el paso a sus espaldas, algo que su esposo ahora agradece. Y entonces retiro de mi plazo fijo y a mi esposo le muestro. Esta platita tú no querías que guarde en plazo fijo. Esto he traído desobedeciéndote a ti. Acá está. Acá tienes tu capital, nuestro capital, y este es el interés. Y con el interés yo me quedo. Y tú con tu capital tú te quedas. Entonces mi esposo me mira, ¿no? ¿Qué tal, Fausta? ¿No? ¿Tú eres? Te pasaste, me dice. Sí, es mi esposo. Hola. Sí, es mi esposo. Trabajamos. Yo es mi esposa, la señora Fausta. Y trabajamos juntos aquí en la tejería. Y de paso, ella me ha superado bastante el trabajo. El reconocimiento entre sus vecinos no se hace esperar. Gracias compañera Fausta por su sensibilización. Yo como nueva te agradezco por haber entrado a vuestro grupo, ¿no? En ahí yo también estoy aprendiendo a ahorrarme. Gracias compañera. No, no, una buena. Experiencias como las de Fausta vienen siendo aprovechadas por ministerios como el de Desarrollo e Inclusión Social para diseñar políticas innovadoras que permitan al Estado acompañar a ciudadanos como Fausta, auténticos emprendedores en sus planes de desarrollo. El tema de inclusión financiera es justamente el tipo de política innovadora que quiere traer el MIDIS, en el cual el objetivo no es solamente entregar programas sociales, sino sobre los programas sociales, entregarles herramientas a quienes están recibiendo los programas sociales para acompañarlos en su esfuerzo de desarrollo. Las señoras que nos han visitado en estos días tienen un plan de desarrollo, tienen actividades y lo que necesitan es que el Estado las acompañe en ese proceso. Yo le haría a aquellas personas que realmente, algunas mamás o cualquiera persona, que ahorren, porque es importante el ahorro. Para mí es importante, para salud, no estamos libres de nada. Yo quisiera pedir a las mamás o a los señores que ahorren. Por ejemplo, acá en Anibel Kispikanchi, no solo las mujeres ahorramos, ya los varones también se ahorran. Y así dejamos a Fausta Chalco, con su historia sobre cómo le dobló la mano a su marido para poder ahorrar y salir adelante. Ella, la mujer emprendedora y aguerrida además, nos deja un mensaje por fiestas patrias. A ver, Fausta, mándale un mensaje a la gente por fiestas patrias. El 28 de julio, el 28 de julio, el castellano que vive el 28 de julio. Vistas gracias.